En una reacción inicial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuando se enteró de las declaraciones que usted ha hecho en el sentido de las implicaciones de esta reforma judicial, ¿lo descalificó? Dijo que usted era un representante del viejo régimen de corrupción y de privilegios, habló hasta de la privatización de los ferrocarriles, si no me equivoco. ¿Cómo toma usted esta reacción de la presidenta electa? De nuevo, Carlos, yo soy una persona que toda mi vida me ha gustado ser respetuosa y he seguido una regla y la he honrado toda mi vida, pero singularmente desde que dejé de ser presidente. Desde el primer día dije, nunca voy a responder calumnias e insultos. Y no lo voy a hacer ahora. Puedo hacer consideraciones. Si a mí me dicen que represento el viejo régimen, me llama la atención, porque a mí se me hace que se está hablando del viejo régimen de democracia, que ayudé a construir con el concurso de otros partidos políticos. Si se me acusa de ser parte de ese viejo régimen que llevó a nuestro país a ser democrático, me declaro absolutamente culpable. No solamente culpable, sino orgulloso. Grupoitions de la działañación de la eatingión la receta. Vamos a ver.